Es realmente un gusto para nosotros. Es un grupo español, se llama Jarabe de Palo. Lleva más de 600.000 copias vendidas en la Madre Patria, en España, con su álbum debut, La Flaca, y que está haciendo el lado oscuro. Otro nuevo éxito de ventas y está hoy en nuestro programa. Quiero decir además... ¡Vamos a saludarlos! ¡Vamos a saludarlos! ¿Qué ando leyendo? ¿Están aquí mismo los escritillos? ¿Cómo están? Mucho gusto, bienvenido. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Hola. Chaquía, sí, hola a todos. ¿Cuál es tu nombre? Jarabe. Mi nombre es Pau. O Jarabe. ¿Así te dicen Jarabe? ¿Te dicen Jarabe, Val? Sí, Jarabe, Pau. Ellos me llaman de cualquier manera. Oye, ¿tienen una presentación, la primera presentación en vivo que tienen en Chile? ¿Cuándo es? Cuéntale a la gente. Sí, es mañana en el Laberinto. Mañana martes en Dicotec Laberinto, a las 21 horas, a las 9 de la noche. El primer concierto en vivo. Tenemos la oportunidad por fin de venir a presentar nuestra música en vivo. Estamos en un tour por Sudamérica y bueno, fantástico. Oye, un éxito está flaca. Un éxito absoluto. Sí, sí, de momento... vamos, la flaca nos ha abierto la puerta, ¿no? O las puertas del mundo de la música. Y ahí estamos. Una pregunta. Cántale a la flaca. Con una pregunta ante... ¿Existe la flaca? La flaca existe. Perfecto. Fort que la rosa, superactora del tal. Un aplaus. Un aplaus. Y aquí los desalzan. Y en la cara dos soles que sin palabras hablan. Que sin palabras hablan. La flaca duerme de día dice que así el hambre engaña y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca y bailar y bailar y tomar y tomar una cerveza tras otra. Pero ella nunca engorda. Pero ella nunca engorda. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera. Coge mis sábanas blancas, como dice la canción, recordando las caricias que me brindó el primer día. Y enloquezco de ganas de dormir a su ladito. Porque Dios que está flaca a mí me tiene loquito. Oh, a mí me tiene loquito. Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera, por un beso de ella aunque solo uno fuera. 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 Aunque solo uno fuera.